Aquí saludando a toda la gente de San Martín Pérez, Oaxaca y Guerrero Así son las chilenas Hey, 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 hey Aquí saludando a la familia Huertas La familia González La familia Rodríguez La familia Ortiz Y toda la gente de las Huertas Peras Hey, no más Puro instinto de Oaxaca Puro instinto de Oaxaca y Guerrero Aquí saludando a toda la gente de la Trinidad Pérez Puro instinto de Oaxaca y Guerrero Puro instinto de Oaxaca y Guerrero